5 y 6 atentos ahí al aparato de partidas mucha suerte en la continuidad del 5 y 6 bien y se dio la partida en la segunda válida para el juego de 5 y 6 problemas con la vica, se quedó en el último lugar y es sofisticada la que viene con doña Irma a la lucha por el primer lugar en el tercero se acomoda Atlantis, en el cuarto Litani, en el quinto Miss Verónica en el sexto aguerrida, en el séptimo lugar William Hopper luego está tratando de que dar la llego a la griega y la vica anda en el último lugar escapada, sofisticada en punta con 3, 4 cuerpos de ventaja Atlantis viene pasando al segundo, doña Irma viene para el tercero Litani corre en el cuarto Miss Verónica viene para el quinto lugar estamos aproximándonos a la última curva está dominando sofisticada con Atlantis para el segundo Litani para el tercer lugar viene la llego Miss Verónica por la parte de afuera cuando entraron ya a la recta final, sofisticada escapada en punta en la segunda válida para el 5 y 6 con Atlantis corriendo en el segundo está tratando de atropellar Miss Verónica por la parte de afuera para el tercero, sofisticada dominándoles la segunda válida para el 5 y 6 100 metros para la llegada, domina sofisticada la número 3 y les ganó sofisticada Atlantis en el segundo Miss Verónica en el tercero, aguerrida en el cuarto lugar luego arriba William Hopper, posteriormente pasa la llego a la griega luego está arribando la llego a Litani, más atrás la vica y el último lugar es para Doña Irma